Que su alma y la salva de todos los fieles de fondo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor, que esté con ustedes, bajo todo el mal, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprezcan estas súplicas que te venimos en nuestras necesidades, aunque hay que ver en el reto mal y en el reto peligro, o bien en el reto gloriosa y bendita. Amén. Abre la iglesia, San José, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta su interés y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor.